Capturaron a Jarrington y capturaron a Duarte. Bueno, capturaron. Este, solamente queremos decirles algo desde el hijo del rayo. Prepárense, porque lo bueno apenas comienza. Van a hacer un entramado bastante cabrón para tratar de involucrar a Andrés Manuel López Obrador con Duarte. No les va a salir, de una vez se los advierto, no les va a salir. Pero necesitamos que todos estén bien alertas, porque van a estar preparando, ya lo están haciendo, un chorro de memes, chorro de notas falsas, de sitios falsos, para empezar a hacer todo esto apoyado de los medios de comunicación chayoteros convencionales. Lo que ellos quieren aplicarle a Andrés Manuel es como si fuera una táctica de desafuero, pero como no tiene fuero es más fácil ensuciarlo y enlodarlo. No les está saliendo lo de la segunda vuelta electoral, porque como saben que va a ganar Andrés, ahora ellos están proponiendo que hay una segunda vuelta para chingarse a Andrés Manuel. No les está saliendo tampoco. Prepárense. Prepárense, porque el odio viene todavía más fuerte y van a empezar a hacer que por Facebook, por Twitter, por todas las redes sociales, van a echar hasta volantes, como le pasó a Delfín en Texcoco, que desde helicópteros empiezan a echar propaganda para manipular a la población. Vamos a defender la racionalidad, la lucidez y la inteligencia de este país a través de refutar todo lo que nos van a decir a través de estos gobernadores que son del propio régimen y que el régimen tiene en sus manos para quererlo dar a la oposición. Y que cabeza cabe, güey. Hay que ser muy estúpido para creer esas cosas. Muy estúpido. Y el que lo replica y el que lo va a sumar en las redes sociales es un pinche rastrero que solamente busca un puesto, un apoyito, cualquier cosa, y que tiene pánico de que gane Andrés Manuel y esto empiece a cambiar. Prepárate. Prepárate. Porque tenemos que defender la razón y a la transformación del país. La Cuarta República es posible. ¡Gracias!